¿A dónde crees que vas? ¡Rata asquerosa! ¿Pensabas escaparte? No, no, Carlos ¿Cómo crees que me voy a escapar? Yo te voy a dar todo tu dinero Solo dame más tiempo, por favor, te lo juro Tienes 24 horas para darme la parte que me corresponde Y si no, atente a las consecuencias Sí, yo te voy a devolver todo Pero por favor, suéltame, me estás haciendo... Ay, ni pienses esconderte Porque sé todo sobre ti ¡Sí también! A mí nadie me ve la cara ¡Mucho menos una estúpida! ¡Yomi! ¡Yomi! ¡Hola, primita! ¡Hace tiempo! ¿Cómo hacía venir a visitarme? Ay, primita, si te contara Ven, ven, siéntate, cuéntame qué pasó Mira, lo que pasa es que Me quedé sin trabajo Y ya no he tenido para pagar Y le riendo de dónde me estaba quedando Y mira, quería saber si tú me podías Dar posada unos días sola Hasta encontrar otro trabajo Tú sabes que eres mi única familia cercana Claro, Marisol Puedes quedarte todo el tiempo que quieras Ya sabes que la familia estamos para darnos la mano Cuando más necesito Muchas gracias, prima Oye, pero tu marido no tendrá algún problema con eso No quiero molestar Tranquila, él es bien comprensivo y sabrá entender ¿Y dónde está él? Me gustaría saludarlo Y no sé Algo con él un poco Él ahorita está cambiándose Y está también de salida para ir a trabajar Ay, bueno, prima Ay, prima, pero qué pena que te hayas quedado sin trabajo Sí, tú sabes que la situación está muy difícil Mi amor Hola, Marisol ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? A los tiempos que te veo ¿Cómo así por aquí? Sí, mira, lo que pasa es que tuve un problema en mi trabajo Y vine a pedirles un favor Bueno, Marisol, luego me cuentas qué pasó Tengo que salir del trabajo, se me hace tarde, ¿sí? Chao, mi amor Chao, mi amor Con el trabajo yo bien Gracias, mi amor Chao, Marisol Nos vemos Cuídate Nos vemos en la tarde Ya regresa Bueno, mi amor Bueno, Marisol Yo también estoy de salida Voy a ver mis vaquitas Estás en tu casa Puedes quedarte aquí, ¿sí? No, prima, si quieres yo te puedo acompañar Solo préstame unas botas y nos vamos Claro, también tengo ropa para prestarte Vamos, pasa Mira, prima Estas son mis vaquitas Aquí vengo a verles todos los días Prima, pero ¿Tú qué sacas criando a estos animales? ¿No se los vendes? ¿O qué haces con ellos? Bueno, algunas sí les vendemos Y otras nos producen leche Entonces sí les va bien Gracias a Dios Sí, nos va muy bien Nos ayuda cuando Mi esposo se queda sin trabajo Bueno, prima ¿Será que me puedes ayudar Para irnos más pronto a la casa? Ay, prima Yo te ayudaría con gusto Pero tú sabes que yo No sé nada de esto Así que yo no sabría qué hacer Discúlpame, no sé Bueno, está bien, prima Entonces aquí Espérame Yo voy a ordeñar la vaca de ella, ¿sí? Sí, está bien Yo sabía que aquí iba a conseguir el dinero Mi prima ni siquiera se dará cuenta De lo que voy a hacer Solo tengo que esperar el momento exacto Mi amor Dime Mi amor, ya se me hace tarde Te dejo el dinero Para que pagues la cuota del banco Bueno, mi amor Pero déjalo en la mesa, ¿sí? Ahora estoy ocupado Ya listo, mi amor Ya te dejo Bueno Te regreso, mi amor Que te vaya bien Qué bien, prima Oye, ¿y vas a tardar? No Solo voy a dejar pagando la cuota del banco Y regreso enseguida Porque tengo que venir a ver a mis animales Todos tus animalitos Bueno, prima Yo ya te espero aquí Sí, sí Bueno, ya me voy Prima, ¿pasa algo? Sí Cristian me dijo que me iba a dejar el dinero aquí en la mesa Pero no está Tal vez tú no vistes dónde dejó No, prima Yo no salí del cuarto Pero tranquila Por el apuro se le debió haber olvidado Pero ¿Qué te parece si vamos a preparar algo rico para comer? Y en la tarde le preguntas ¿Qué pasó? Sí, mejor le pregunté Sí, ven Tal vez se le olvidó Tranquila Yomayra Yomayra Hola, mi amor ¿Qué pasó? Cristian me acaba de llamar que no se iba a pagar la cuota del banco A ver, Cristian Baja tu tono de voz Y yo no encontré el dinero ¿Cómo quieres que vaya a pagar? Pero si yo mismo me regresé a dejar el dinero donde tú me dijiste Pero no encontré Pero si yo ahí te lo dejé Yo te estoy diciendo que no encontré el dinero Mira, Yomayra Yo no quiero hablar mal de tu prima Pero no sería ella la que tomó el dinero Callate, Cristian ¿Qué estás diciendo? ¿Tu prima es una ladrona? Seguro tú te fuiste a gastar en otra cosa y aquí estás levantando falsos ¿Pero quién más pudo ser? Si en esta casa nunca se ha perdido nada Y tú lo sabes Basta, Cristian Respeta a mi familia Que yo haya respetado a la tuya Yomayra Escúchame, por favor Yomayra ¿Ya nos vamos, prima? Sí, Marisol Pero primero quiero ir donde el vecino a pedirle dinero Tú sabes que no podemos quedar mal en el banco Sí, Yomay Yo entiendo Y yo aquí no te molestes Pero tú sabes que si yo tuviera el dinero te lo prestara Tranquila, Marisol Bueno, y ya regreso Y luego nos vamos a ver los animales, ¿sí? Yomay Pero si quieres yo puedo ir a verlos Para que tú no te molestes No tengas más preocupaciones ¿En serio, Marisol? ¿Eso harías por mí? Sí, yo aprendí un poco con lo que me enseñaste Así que no habría problema Yo voy Muchas gracias, Brumita Entonces yo regreso Sí, anda, tranquila Gracias Yo sabía que mi vida no se iba a dar cuenta De nada Voy a aprovechar esta oportunidad ¿Aló, Carlos? Mira Por fin te conseguí el dinero No en efectivo Pero tengo algo que te puede interesar Mira Mi prima me regaló una vaca Y tú la puedes vender O no sé Hacer lo que quieras con ella Y ya con eso te pagaría la deuda Sí Puedes venir hoy mismo Te espero ¿Qué es lo que te翁? Es mejor o que teلى Música ¡Gracias! Gracias a Dios conseguí el dinero Ahora sí puedo pagar la cuota del banco ¿Cómo te fue? Ay, prima, tengo que darte una mala noticia ¿Qué pasó? Cuando fui a ver las vacas me di cuenta que falta una Y la estuve buscando Le pregunté a unos vecinos y me dijo que vieron que alguien se la llevó ¿Pero qué estás diciendo, Marisol? Eso es algo raro porque vivimos con Cristian años aquí Nunca se ha perdido nada Ay, prima, yo no sé, la verdad No sé qué pasó Ay, mira, ya viene Cristian Yo creo que deberían hablar los dos Yo me voy Hola, mi amor Hola, mi amor Hola Mi amor, te tengo que dar una mala noticia ¿Y ahora qué pasó? Es que Marisol se fue a ver las vacas Y dice que falta una que se ha perdido ¿Qué? ¿Otra vez? Esto ya no puede ser Mira, Yomaira Ya son varias cosas las que se están perdiendo Y todo desde que llegó tu prima Escúchame, Yomaira ¿La sacas a tu prima o la saco yo? Pero no quiero que esté ni un minuto más en esta casa Me voy a buscar a la vaca Quizás esté por ahí Cristian, por favor, espera Ay, Dios mío, y ahora Pero mi esposo tiene razón Son varias cosas que se están perdiendo Desde que mi prima llegó Pero tengo que hacer algo Para descubrir si es ella misma ¿Qué hace? Yomaira Yomaira Prima ¿Dónde estás? Con este dinero ya me puedo largar de aquí Ya pagué todo lo que debía Me tengo que ir antes de que mi prima se dé cuenta de todo Voy por mis cosas Prima Marisol ¿Tal vez no vistes un dinero que había aquí en la mesa? ¿Dinero? No Yo no he visto nada No sé de qué me hablas No he visto nada ¿Estás segura? Sí, segura No sé No he visto nada ¿Y a dónde te vas con esa mochila? Mira, prima Lo que pasa es que Yo no quiero causarte problemas con tu marido Me he dado cuenta que Él no me quiere aquí Y Por eso Decidí irme Estaba buscando Para agradecerte Porque ya me voy Por eso estoy con la mochila Bueno, Marisol Si ya te vas Pero antes Devuélveme el dinero que agarraste ¿Qué dinero? Prima, ya te dije que yo no vi nada No sé de qué me estás hablando Marisol Devuélveme el dinero que agarraste Yo vi cómo agarraste de mí Devuélveme ¿De qué estás hablando, prima? Tal vez Deja de ser mentirosa Yo vi claramente que agarraste este dinero Mira, prima Perdóname Me da mucha vergüenza contigo Yo lo agarré Pero porque no tenía dinero para irme Tú sabes que yo no sería capaz Cállate Eres una ratera Malagradecida ¿Cómo pudiste? Aparte que yo te dicté, chico Mira ¿Pagas de esa manera? Por favor, discúlpame, prima Ya te dije Solo era porque no tenía Mira, lárgate de una vez de aquí Antes que te denuncies Solo porque eres familia no lo hago Pero si di a la Cristian No sabe de lo que puede ser Por favor Así que lárgate de aquí Te quiero volver a ver Dios mío Cristian tenía razón Y Mayra Veo que hiciste caso La votaste a tu prima de la casa Y cambiando de tema No aparece la vaca Mi amor Tenía razón Mi primera La que estaba agarrando las cosas Por eso la voté Yo sí te elije Y tú nunca me creíste En vez de creerme Sacabas la cara por ella Sí lo sé, mi amor Y me arrepiento de eso Ahora me doy cuenta Que ni la familia Se puede confiar Por favor Perdóname, ¿sí? Está bien, mi amor No te preocupes Lo bueno es que ella Ya se largó de esta casa Ahora hay que tener Mucho más cuidado Y saber en quién confiar Cuando la vida nos da oportunidades Para poder salir adelante Hay que aprovecharlas Y más si recibimos apoyo De quienes nos aman No permitas que las malas acciones Realizadas en tu vida Destruyan la confianza que te han dado Y valora las oportunidades Que Dios te da Recuerda Que tarde o temprano Te puedes arrepentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!